¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...quien habló de las ganas que tiene de jugar esta gran final del domingo por la Copa Confederaciones frente a Alemania. Y dijo que va a disfrutarla, tal como ya ocurrió en la final de Chile en la Copa América del 2015... ...y el año pasado en Estados Unidos cuando él salió lesionado. Pasemos a revisar lo que dijo Alexis Sánchez hoy acá en San Petepurgo. Este es una final diferente, creo que la hablábamos con Claudio el otro día y me dice... ...disfruta, disfruta el fútbol, las finales, los partidos... ...y creo que la gente le decía... ...es una tarea de disfrutar pero es difícil saber que tienen que jugar, ganar, demostrar lo que eres y por selección... ...pero la verdad es que es una final diferente, es una final linda que hay que disfrutar... ...lo mismo de siempre, dejar toda la cancha, cada jugador, ser una familia dentro del campo y nada... ...eso no fue. Como pueden ver, las ganas que tiene Alexis de jugar esta gran final de la Copa Confederaciones frente a Alemania... ...son tremendas y él al menos se encuentra en plenas condiciones físicas para jugar esta gran definición. Hoy el plantel entrenará en una cancha contigua al hotel acá en San Petepurgo... ...para mañana reconocer la cancha de donde se jugará la gran final del torneo de Rusia 2017. Eso es lo que les podemos contar desde acá, desde San Petepurgo. Adelante ustedes con el informapop. Gracias Hernán, allá ya está en tierra derecha para lo que va a ser esta final y la conferencia... ...Alexis como suele ser con este jugador habla poco pero cada vez que le toca deja mucho... ...y bueno eso va a estar en nuestro aire de papel y estará también, está ya en nuestro punto com. Como también están ya los rivales de Yarri y Garín, los dos tenistas chilenos que clasificaron al cuadro principal de Wimbledon... ...en Grand Slam de Pasto y no fue mucha la fortuna, dos rivales de peso serán los que tendrán nuestros cracks nacionales... ...y eso es lo que nuestro hombre del tenis Eduardo Rojas nos cuenta en el siguiente informapop. ¿Qué tal amigos del informapop? Dura, como esta carcasa o como la huasca, el negro de WhatsApp... ...le tocó la primera ronda a los chilenos en Wimbledon. Hoy en la mañana fue el sorteo y no va a ser fácil ni para Nicolas Harri ni para Christian Garín. En el caso de Harri, 182 del mundo, va a enfrentar al experimentado francés Gilles Simon entre lunes y martes. Todavía no se sabe bien la programación pero ya tiene el rival definido. Y en el caso de Garín, peor aún, le toca jugar contra la promesa estadounidense Jack Sock... ...que está en la posición número 18 del mundo y viene pegando fuerte en el circuito. Donde sí hay buenas noticias es en el doble donde Julio Peralta es sembrado 15. Recordemos que el chileno es uno de los mejores del mundo en dobles. Haciendo dupla con el argentino Horacio Ceballos van a enfrentar a la dupla del gringo Cerretani... ...junto al ruso Mikhail Elgin. Así que vamos a esperar que el fin de semana ya vamos a tener clarito el horario... ...donde van a jugar los chilenos en Wimbledon. ¡Adelante, estudios! Bueno, un fin de semana con hartas noticias. Tendremos los... Sabremos cuándo jugarán los chilenos en sus respectivos turnos. Tendremos la final de confederaciones, las elecciones primarias y de eso vamos a hablar ahora. Porque en Crónica llevamos una noticia sobre la quema de una micro en la vía Francia. Esto es la prega de estas elecciones. ¿Por qué? ¿Quién se lo atribuye? Eso es lo que Segui Miranda nos detalló para el Informapoco. Hola, Debbie. Ya a unos pocos días de las elecciones primarias parece ser que muchos se están poniendo a tono. Desgraciadamente, algunos encapuchados en la misma onda, hoy día en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, rociaron con benzina un bus del Transantiago y le prendieron fuego. Gracias a Dios, 5 pasajeros que estaban en el interior del bus no resultaron lesionados porque previamente los hicieron bajar. Según Carabineros, no hay personas lesionadas y se encontraron panfletos con llamados a no participar en las elecciones primarias de este domingo. Bomberos apagó el fuego y no se sabe todavía cuál es la identidad de estas personas, pero Carabineros está haciendo las investigaciones correspondientes. Eso es todo, Demi. Adelante tú con este informativo. Bueno, lo importante es que no hay daño humano en este atentado, así que por lo menos descansamos en eso, pero los detalles van a estar en el diario de mañana. ¿Cómo esta positiva noticia? Porque Belén Muñoz nos cuenta sobre tres perritos que están reforestando la región del Maule, que se había azotado por fuertes incendios durante el verano pasado. Bueno, hay tres animales, tres cachupines que están trabajando en este proceso. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué los eligieron? Es lo que Belén nos cuenta a continuación. Hola amigos de La Cuarta. Ya se termina la semana y qué mejor que hacerlo con una linda noticia. Se trata de tres cachupines que están ayudando a resembrar en la región del Maule, que se vio afectado en enero por los acuáticos incendios forestales. Se trata de Das, Olivia y Samer, quienes tienen unas pequeñas mochilitas donde van con semillitas a plantar distintos lugares de árboles nativos. La idea de esto es que, ¿por qué justamente se hace con cachupines? Es porque ellos pueden estar 30 kilómetros en un día con unas pequeñas mochilas haciendo este trabajo. Una labor que, por ejemplo, a una persona le puede hacer solo 10 kilómetros. Además, ellos tienen la capacidad de resembrar hasta 10 kilos. Entonces, una gran iniciativa de PEWOS, que está a cargo de Francisca Torres, quienes hablaron y nos explicaron un poco de cómo funciona este tema y lo que están haciendo y cuánto tiempo llevan haciendo este lindo trabajo en la zona. Para mayor información, lea mañana el diario La Cuarta. Adelante, Deni. Bonita noticia, va a estar en nuestro sitio web, seguramente en la sección Mascotas. Y vamos a hablar de eso mismo, de Nuestro.com, porque Fabián Escobar nos cuenta la noticia de un fallecimiento que luta a la bailante argentina, una cantante importante del último tiempo. ¿De quién se trata? Es lo que Fabián Escobar, editor de Nuestro.com, nos cuenta ahora. Gracias, Demit. Como bien indica, tomamos contacto con LaCuarta.com y la verdad es que la noticia que llevamos hoy no es de las mejores. Porque la música tropical argentina está de luto. La cantante Carla, intérprete de uno de los mayores éxitos noventeros de la bailante argentina, Viejo Verde, falleció esta mañana en Buenos Aires. La triste noticia dejó muy afectados a sus seguidores y familiares quienes dieron a conocer esta noticia a través de las redes sociales. Pero queremos despedirnos de Carla arriba, así que vamos a mostrarte un poquito de su mayor éxito. Miren acá el gran Viejo Verde. Cabe señalar que Carla tuvo un accidente de tránsito que la mantuvo internada durante meses en cuidado intensivo de una clínica en Buenos Aires, así que su estado era realmente delicado. Los funerales y los velorios de ella, la verdad es que no tenemos todavía la información, nos ha dado detalles, así que estaremos atentos en los próximos minutos, en las próximas horas para llevarla hasta sus teléfonos celulares y computadores. Sigue tú Demi con más Informaport. Bueno, un tema que sin duda es muy conocido acá, Viejo Verde, y se lamenta la situación y a propósito no de Viejo Verde, sino de espectáculos. El señor Méndez, Cristian Méndez, nuestro editor de la sección, nos cuenta sobre Pimpinela, el dúo argentino que vendrá a Chile, tiene fecha ya definida, qué es lo que van a cantar. Eso es lo que nos cuenta Cristian Méndez para el Informaport. ¿Cómo está Barra Pop? Como tienen que haber leído, y si no lo han leído, vayan de inmediato a comprar su ejemplar. Para el 28 de julio se confirmó el regreso de Pimpinela a Chile. Joaquín y Lucía van a hacer un concierto donde van a rememorar sus grandes éxitos y van a mostrar algunas nuevas canciones. Veamos lo que nos dicen ellos para que los inviten a ustedes a ir al concierto. Nos estamos viendo Demi, nos vemos Barra Pop y que tengan un buen fin de semana. ¿Qué tal queridos amigos? Somos Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán. Y para toda la gente querida del diario La Cuarta de Chile, para toda la gente de Informapop, bueno nada, invitarlos el 28 de julio a ver nuestro concierto allí en el Caupolicán, el 29 en el Montichelo. Vamos a estrenar el nuevo álbum, las canciones con las cuales hemos crecido juntos y muchas sorpresas más. Los esperamos. Chao. Qué lujo, qué lujo cerrar esta primera edición de La Informapop con el saludo a los muchachos de Pimpinela. Vamos a estar cubriendo ese concierto cuando ellos vengan y atentos que en el punto com siempre te sorprendemos. Es el cierre para esta primera edición, nosotros nos vamos a almorzar, hay pichanguita acá entre los periodistas de La Cuarta, así que si es una tarde distendida y vamos a estar obviamente trabajando para que La Informapop de las 9 de la noche traiga ese cierre de semana que tú estás esperando. Comiéndose la uña seguramente por la final del domingo. Vamos a estar en eso también, va a haber una cobertura completísima, así que los dejamos como adelanto con eso. Y la discusión de muchos sobre el domingo tiene que ver con nuestro viral, ir a votar, no hacerlo, ver el partido, hacer un asado. El libro Piñera se refirió a esto, es el viral que los vamos a dejar a continuación para cerrar esta edición. Nos vemos más tarde y que tengan un buen almuerzo. Un buen almuerzo. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Un placer saludarte con mi amiga Jane, mi amiga personal. Este domingo hay que ir a votar. ¿Qué vamos a hacer primero? A levantar un asado. A levantar, vamos a votar y después el asadito y ver el partido, Chile va a ser campeón. No, 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 mira, yo te ofrezco otra opción. Nos levantamos, nos ponemos la camiseta, vamos a votar, comemos un asado, ley seca. Ni cagarlo, ni cagarlo, ni cagarlo. ¡Chao, chao!